De Música Independiente se llevaron 7 de 9 posibles categorías. Han llenado salas y estadios en todo el mundo. Su último disco, La Deriva, se ha colocado entre los 20 más vendidos sin el apoyo de una gran discográfica y citaron a 15.000 personas en su concierto en Madrid. ¿Y quién estuvo allí? Andrés Caparros. Llegan después de recibir miles de premios, de llenar salas en todo el mundo. París, Hamburgo, Londres, Nueva York y ahora aquí, de vuelta a Madrid, a su estadio fetiche. ¿Por qué? Música Aquí vemos la gente que ya está entrando, poco a poco van llegando, de todas las edades, generaciones, es un grupo que parece que gusta a todo el mundo. Hola, buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Te gusta esto? ¿Os gusta? Mucho. Sí, me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Las canciones, los textos? Vamos avanzando. El primer CD yo creo que es muy buena. Aquí en el palacio creo que va a ser espectacular, algo increíble, nunca. Habéis venido temprano, ¿no? Hemos venido un poquito temprano. ¿Qué habéis estado haciendo en este tiempo? Bueno, llevamos desde ahora la comida. Estamos animando la gente. El fuego, el fuego, lo guardo yo. Pero son los compañeros que son los que se encargan del habituallamiento, de que la gente se mantenga bebida y no tenga sed. ¿Qué tal todo? Cerveza, muy bien. ¿Qué tal? Con cerveza muy bien. Ahí está. No me digas que has venido a Coruña. No, de Orense. Orense, pues soy del deporte, sí. Orense, a ver a Betusta. Y ya fui a Galicia, ya fui a Barcelona y a Madrid. Yo ahora estoy en Madrid. Seguidor de hace tiempo, ¿no? Sí. Tienen un directo brutal. Genial, impresionante, de verdad. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no?